Este es el momento en el que un hombre frente a la catedral de Notre Dame ataca con un martillo a un policía al grito de es por Siria. Inmediatamente es abatido a tiros por otro agente. La rapidez de las fuerzas de seguridad ha sido tal que a la multitud que se encuentra en la zona casi no le da tiempo a reaccionar. Por seguridad se desaloja la plaza y comienzan las carreras y la confusión en los alrededores de la catedral. En el templo se refugian casi un millar de turistas y fieles, entre ellos un grupo de españoles. Les piden que levanten las manos porque si alguien no lo hace podía ser sospechoso de terrorista. Tanto el policía como el agresor están heridos. El atacante llevaba una mochila con cuchillos de cocina. Ha sido identificado como Farid, un argelino de 40 años que llegó a Francia en 2014. Casado con una mujer de nacionalidad sueca, realizaba un doctorado en ciencias de la información. La policía ha encontrado en su vivienda un vídeo en el que asegura pertenecer al DAES y reivindicaba sus futuras acciones, según informan los medios franceses. Los agentes galos creen que el hombre actuó solo, pero se investiga si contaba con la ayuda de algún cómplice.